¿No le tiras hechizos a la gente, no, para que se enamoren por vos? No, podría hacerlo, pero si te das cuenta, ahora estoy tratando de conseguir el amor de manera tradicional. Ya lo intenté con Tinder, pero no encuentro nada y creo que tu revista a lo mejor llega a un corazón vacío que necesite ser llenado. Puede ser, puede ser. ¿Llenado de qué? Bueno, gafotas, ¿algo más? Eh, sí. Pon no osos, no algo contra ti, simplemente que no quiero recaer en lo mismo. Bueno.